Este gabinete estará compuesto nuevamente por la juventud de gobierno, secretario de gobierno, secretario de obras, secretario de finanzas, el contralor, el director general del sistema de aguas y los 16 jefes y jefas delegacionales. También estarán como invitados permanentes la directora del OCATEL y el presidente del sindicato único de trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Se están planteando reuniones, una cada mes, independientemente de las que puedan surgir como extraordinarias. En el rol ordinario estamos pensando en una cada mes, pero pueden surgir reuniones extraordinarias. Los temas que se van a abordar son como lo acaban de ver ustedes, este plan agua para el futuro CDMX y todas las eventualidades. Hemos tenido ya algunos anuncios muy importantes. Yo quisiera destacar este programa de garzas automatizadas que nos ha comentado el sistema de aguas, que plantea para 2014 tener ya 11 de estos sistemas instalados en las diferentes demarcaciones políticas. Y por supuesto, los jefes en las pipas, que también es un instrumento muy importante para poder tener un control adecuado del suministro de agua en esta capital. Quiero agradecer de nueva cuenta a los jefes y jefas delegacionales, porque así lo convenimos que era fundamental la presencia de todos y cada uno de ustedes.